En seis prisiones de Ecuador, 57 policías y guardias penitenciarios fueron retenidos en lo que el gobierno atribuye a una acción de amedrentamiento al Estado por parte del crimen organizado. También se confirmaron cuatro ataques con coches bomba entre la noche del miércoles y el jueves, lo que volvió a poner atención sobre la violencia en el país. Hay seis detenidos que tenían antecedentes. Los ataques suceden después del asesinato de un candidato presidencial pocos días antes de las últimas elecciones. Después del atentado a Fernando Villavicencio, el gobierno comenzó a trasladar a presos a otras prisiones, entre ellos al líder de una de las bandas de crimen organizado que operan en el país a un centro de máxima seguridad. El ministro de Interior dijo que todavía se está identificando a la organización criminal que estaría detrás de estos actos que calificó de terroristas. Sobre los 57 funcionarios retenidos por presos, no quiso referirse, alegando que era para precautelar su seguridad mientras se procura su liberación. Los ecuatorianos están asediados por la violencia que las autoridades adjudican a enfrentamientos entre bandas que se disputan rutas y territorios para la expendidistribución de drogas. Rosalba Ruiz, Associated Press.